The J.P. Champ Oiga, pero lo quiere el público No, no, a mí me aman Qué humildad tan hijueputa Sí, marica Yo una vez entrevisté Vamos a calmarnos un segundo Puta, salió empericado al programa No, huevón Huevón Relajemos Pero le cuento o no le cuento No, pues cuente, pero cálmese Ahora vino a putear Una vez yo tenía un programa En las mañanas con uno Un canal que no veía nadie Oiga, sí, fracasó horrible Fracasa de mierda y sigue fracasado Y un actor llegó y se sentó así Y levantaba la ceja Y con Mónica Molano le digo yo Míjole, huevón Se cree la monta Y lo primero que arrancamos a decir Bueno, y esa cara No, es que esta es la cara que me ha dado de comer toda la vida Aquí hay risas No hay risas Saquemos los carteles, por favor Ese era un apunte muy bueno Sí, era un apunte lingüeputa Pero no Estuvo mejor este Sí ¿Quiere volver a entrar de pronto? Sí Sí, entre Entre menos canchero Más relaja Relaja el pony Ah, pero para tuitear es un potas Señores Reciban con un fuerte aplauso A esta Gondor Ryan Él es Julio César Herrera Me gusta Pero Siento que puedes dar un poquitico más No, pero Le ponemos un poquito más de energía Sí, usted es actor Y los actores tienen entradas y salidas ¿Cómo entra el actor? ¿Cómo sale el actor? ¿Listo? Pero esa Ey Esa estuvo mejor que la pasada Bueno La pasada usted llegó a detrás Y se tiró un apunte muy marica Entonces volvamos Reciban con un fuerte aplauso A este gran actor A la Gondor Ryan De Julio César Herrera ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Mejor! ¿Cómo va? ¡Rico verbo! ¡Qué chévere! ¡Muy bien! Me gusta ese personaje Me gusta ese personaje Muchas gracias, hermano No, gracias a usted por estar acá Bien Bien Y así vamos a hacer dos horas, huevón Pero puede hacer Hagamos la última entrada Bueno Pero esta vez Esta vez ¿Cómo? Me encanta que se nota Que es casado Y no quiere ir a la casa, huevón Hoy es viernes Hoy es viernes Le hago las entradas Pero no me lleve a donde hay O sea, hoy es noche de divorcio Ese fue otro apunte muy marica Reciba por cuarta Reciba por cuarta vez A la Conor Ryan De Julio César Herrera ¡Eso! Eso Puta ¿Qué más, huevón? Bien, marito ¿Usted qué? Si me pregunta de Freddy Le va la madre ¿Cuál? Si ya se murió la suya No, mentira Vamos a Pero sí, ¿cierto? Está bueno Oiga, pero me gustó Esta traba final Canchero, chévere Rockstar, rockstar En fin Está bien ¿Qué te estás tomando? ¿Te estás tomando? No, no sé Un roncito ahí Marica, vino la rectora Al colegio ¿Es real? Es real, Mónica ¿Usted no ha visto Que todas las rectoras Se paran con el bolso así? Que suba la rectora Venga, venga Ah, se vino la otra No, no Usted no es Es ella De pronto ella rectora Venga, muestre ¿Por dónde sube? Por allá hay una escalera Esto ya se volvió un parche Oiga, si sube la rectora Que suba salsa de mora Sí, venga Con el bolso Pero es que La vaina es que Las rectoras ¿Cómo son las rectoras? Se hacen una esquina Para aquí Y agarra El bolso lo tiene aquí Y cualquier huevonada Aplaude No sé ¿Cuánto hay que tenerla ahí? ¿O qué? Ella es una rectora Que contratamos Fíjate tú ¿A qué te dedicas Gabriel Alejandro Pradilla? A trabajar La gente la va cogiendo lentamente La gente es muy lenta Por eso quedamos siempre nosotros La idea es hablar ¿No te puedes quitarle el tapabocas? Póntelo No, es que ahora el tapabocas Uno dice ¿Qué tal el hembrón? Y de pronto No No, pero estás Estás bien Ay, Dios ¿A qué te dedicas? Claro Qué maravilla, ¿no? Pues Por algo está sentada Por eso estamos así En este chochal De verdad ¿En qué trabajas? En Dafiti, Colombia ¿En qué? Dafiti ¿Rapi? No Dafiti Yo dije Es venezolana Ok Ok ¿Y bien? Ah, bueno Eso era todo Listo Muchas gracias 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 O sea, no es rectora No le pegó ¡Aplauso! Gracias, Gabriela ¿Y qué más? Pues, marica Esto es así Hay información ahí Ah, bien Todo sacado en Wikipedia Güey, puta No, Wikipedia Usted no sale en Wikipedia Usted En Wikipedia Toca buscarlo Como Freddy Stewart Entonces Y como no podemos Hablar de Freddy No, sí, sí, sí Que fue el que le dio de comer Y es malagradecido No, yo soy feliz Marica Usted en esa época Le pidió a Dios Que le diera trabajo Y usted estaba entre Lolita Y Freddy Stewart Y le salió Freddy Stewart Y ahora le imputa Hacer a Freddy Stewart Eso es ser Muy desagradecido Con El de arriba Marica Con Fernando Gaitán También También El de arriba Ese estuvo bueno Porque como ya murió Él está arriba No, pero También se refería Pues yo a Dios Entonces él jugó Sí, ven Sí Acá hay que explicar todo Hay apuntes Que son inteligentes Y tienen que agarrarlos ahí Ahí Y no No los han agarrado Nada, moradito A ver, les contamos Fernando murió hace dos años Y fue el que escribió Betty la fea Y escribió una obra de teatro Donde estoy con Lorna Cepeda Y Natalia Ramírez Que se llama El Diván Rojo Exacto Ah, pero esa era la pregunta Dentro de una hora No, no Mire, si usted mira Para que la gente crea Como todo el charlado Acá está la información Que manda su familia Entonces dicen Hizo la primera comunión Disfrazado de santo Ahí no hay preguntas Su papá trabajaba En el copetrol Ajá Su papá se cayó En un pozo De petróleo Marica ¿De dónde la caron? Wikipedia Ah, pero Wikipedia Es una mierda No, la verdad Y lo cuento En todos los shows Para que la gente sepa Digamos Quienes investigan De mi programa Son los mismos Investigadores De Vicky Dávila Entonces puede ser Que esta investigación Sea de otro invitado ¿Sí me entienden? O que ni siquiera Sea la de otro invitado Y se la inventaron Ok Podemos tergiversar La información Un poquito Un poquito Pero muy poquito Pero nos pagamos A esos investigadores En combo Con Claudia Gurizati Con Paola Con Andreita Todos juntos Pero la anécdota De mi papá Cayendo al pozo De petróleo Es igual de huevón A la del man Que entrevisté ¿Por qué? ¿Sí? No, pues mi papá Manejaba un carro Cisterna Eso en Barranca Bermeja Quiero hacer un paréntesis Porque empezamos A hablar de Freddy Se hizo el marica Desde que arrancamos Le ha sacado Sí, el diván rojo Pero vamos a hablar Del diván rojo Y se hizo el huevón Pero hablemoslo del pozo Y volvemos a Freddy Bueno, hágale Pues listo No, no, no Les cuento rápido Entonces mi papá Manejaba un carro De esa cisterna No haya pan Usted es el que no quiere Volver a donde haida No haya pan Mi papá Eso Manejaba un carro cisterna Vuelva a entrar Y volver No La vieja Y no Vuelve a entrar Y me llama como rectora No Sí No, pero además Me hace con el bolso así Sí Listo, ya Mi papá manejaba Un carro cisterna Pero Entonces estaba en una loma Perdió los frenos Del carro cisterna Cayó en el pozo Y llegó a la casa Todo negro El pobre man Ya, esa era la anécdota Es una huevonada Yo Les dije Les dije Ay, marica Entonces va a ser muy jodido Porque si usted va a contar Esto está largo, huevón Sí, no Pero si usted va a contar Las anécdotas así Nos vamos a la mierda Pero marica Entonces, ¿cómo le cuento? No, pues va a tocar Entrar cada 10 minutos, huevón Para enganchar A mí me dijeron afuera ¿Se quiere quitar la chaqueta? Jue puta calor ¿Quiere? No, no, no Ahorita más tarde Pero hágale fresco No, ahorita Se me ven las tetillas, huevón Estoy excitado Pero marica Le da pena Le da pena Que se le vean las tetillas Y no el paquete en TikTok O sea, es que Marica, me hicieron borrar eso No, pues claro Porque además Creo que usted ensayó Y se lo echó para arriba Y todo Y le dijo Tengo que salir Bien empaquetado Se veía grande Claro, se tocó antes de salir Sí Me parece maravilloso Oiga, usted Bueno, nació en Bogotá Mire cómo empiezo ya Qué lindo Bien Nace en Bogotá Esto no se veía de José Gabriel No No, porque empiezo Mi churrito No Y la gente se queda dormida Y no es la idea Cesarión Dime tú Muy poca gente de esa edad Ok Nació en Bogotá Pero más o menos Se crió en Mariquita No, no, no Mariquita En San Gil La misma mierda Sí O sea, igual de desconocido Igual de mierda Pueblo es pueblo Cómo vivió esa época En San Gil Y cómo llega Alguien de San Gil A Bogotá Y decide ser actor Porque además Acá le tengo unos diplomas De carreras que nunca estudió De San Gil De San Gil No fuimos para Barranca Bermeja Ok Entonces en San Gil Estuvimos estudiando Pues yo estuve hasta el 79 Es que es viejo ya No, yo tengo Este año me he hecho 53 Y estudiamos en San Gil Y de ahí para Barranca Bermeja Cuando mi papá Consiguió trabajo En Ecopetrol Y luego nace Ajá, te estoy poniendo atención Y ya Y fue sindicalista Del abuso De los que le gustan a usted De los que me encantan Ajá De esos Y él está vivo hoy Hoy por hoy Sí, sí, sí Está vivo Y orgulloso de su hijo Bastante orgulloso Aunque el man no quería Después me enteré No quería que yo fuera actor Pero bueno, ya De malas Y entonces ya El petróleo Y aquí todo el mundo está Y aquí todo el mundo está Ajá Hazme reír Sí, la gente Maricón Pagué por reírme No por clases de historia Gracias Pero hay que leer Esa demora ya Hay que leer Tuvimos una época Donde nos robaron El 90% Del petróleo nacional Y solo hasta 1960 y algo Hubo algo que se llamó La concesión de mares Y recuperamos Ecopetrol De ahí para adelante Ah, yo sé Yo entiendo Es un tipo Muy letrado Un tipo muy estudiado De San Gil Fíjate tú Sí, sí Que esa cabecita De San Gil pensante Es algo impresionante Y mierda los diplomas Detengo su diploma So técnico De este fucking platanal Reconocimiento Al mejor politólogo De este fucking platanal Como acá Se pueden falsificar Vacías no hice Boachillería Y ahí está Reconocimiento Al mejor odontólogo De este fucking platanal O sea Era todo lo que quería estudiar Este man que está acá Y no Terminó de baretero De teatro En el teatro libre Hablemos de estas Y ya vamos allá Y no se más Marica Con el pedido de Stewart No Esta mierda En todos me hablan De esta chimbada Pero nunca me habían sacado Diplomas Acá somos un poco Más originales Que en todos lados Se programa en la mañana Eso no va a pasar En bravísimo No sea huevón Esta huevónada Simplemente fue Muchachos Y porque veo Muchos jóvenes acá Fue por hacerle caso Lo de zootecnia Una maricada Lo de zootecnia Fue por hacerle caso A mi abuelo Porque él tenía su finca Y necesitaba Quien se la administrara Y yo como marica Terminé estudiando eso Ya Era eso Entonces uno tiene que Dejarse llevar Es por sus berracos sueños No por los sueños De los otros Aquí hay aplauso ¿No? Y la otra carrera ¿A quién le estaba Cumpliendo el sueño? A nadie Marica Estaba más perdido Que el hijo O sea Cuando empezaron A los dos meses De estudiar Finalmente terminé Haciendo un preuniversitario De zootecnia Y a los dos meses Cuando arrancan Con los berracos Cuises Pues decidí Que no Esto no es lo mío Y empecé A estudiar teatro Pero hay Dos diplomas más ¿Cuál otro? Ah Politólogo Ay puta Ahorita soy feliz En Twitter Dándome las de politólogo Pero nada Eso fue porque Esto de politólogo Fue porque mi papá Bueno es que copetrol Volvemos a copetrol En 1950 Y mi puta Usted no había nacido Salsa de Mora Ayuda ¿Quién es Salsa de Mora? Que entre Salsa de Mora Venga ¿Quién está Salsa de Mora? Venga 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 Salsa de Mora Viene como un maldito esquimal Y Tiene una AKT No Es más grande la chaqueta Que la moto Venga pa' acá Pero fresco Quítese el tapabocas Póngaselo No así Lo mejor que ha hecho Duque Fue ese saludo ¿Sí? Ya no le toca a uno abrazar Ni tocar a nadie ¿Cómo es la vaina? Venga siéntese acá Salsa de Mora Salsa de Mora Es porque él vive En un barrio Que se llama Salsa Mora Salsa Mora ¿Salsa Mora? Eso es por arriba de la 68 ¿Sí o qué? Ay no sea ñero Usted está Marita Tómanse Tómanse Y hagan una mermelada Maldita sea Marita No No sea lo joven Lárguese de aquí Maldito pobre No hay huevita Entonces no vuelvo acá No pues no Pues es solo una travesti No pues este chiquito Yo venía a mi fiesta de navidad En el barrio Las Ferias Me vale verga su niñez No Un barrio bonito Barrio Calle Caliente Se llamaba ahí detrás del alcosto Qué huevón Qué belleza uno A caminar por una calle Que se llama Calle Caliente Mierda ¿Qué es de aquí? No, no, no Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Por lo mando a Calle Caliente Malparido Venga pa' acá Siéntese ahí huevo Que ya me dañan mis diplomas A ver Pásenle un poquito Se saboreó No Se le hicieron agua a la ñata Sí Maldita La aspiradora Diomés Díaz Vaya y coma mierda Entonces ¿Qué? ¿Sarsamora qué? La mierda Ese cruce que hay Antes de llegar a Sarsamora Con la ciudad de Cali Eso es una mierda Huevo No sé ¿Usted qué vino acá En moto? En moto ¿En moto? La única manera De llegar Con ese festereo ¿Usted sabe Que es festereo Picnic? Siga Hable Se le escurren Esos mocos O habla O chupa Si sé que es estereo Picnic Y nunca he ido Si sé que es estereo Picnic Bueno muy bien Bien hermano Muchas gracias ¿Y usted está haciendo esto también? Cuando quiera Sí Pásese Pasa la salsa Pasa la salsa ¿Cómo es que le dice? ¿Qué? Si quiere marihuana ¿Cómo es? Sarsamora Yo no sé Sarsamora Esa mierda Pero acá hay un barrio peor En Bogotá Que se llama Calaveras No Sí ¿Y usted fijo También nació allá? No Nada Gracias 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 No Pasa la salsa Sarsamora No marica Esa gente Está acomodada ¿No se iba? Nada Bueno Entonces mi papá Yo sabía que usted Era divertido Para tanto Ay no La rectora Está que goza Está va a llegar Y ahí viene Que es mi hijo rectora Mi hijo Ay huevón Ay salud Salud Pero entonces Su papá ¿Para dónde Vamos ahora Huevo No sé ¿Quiere Volver a Freddy Stewart o No Ok Ok Es que me mandaron Un formulario ¿Qué quiere Que no le pregunten? Ni paligüeputa Freddy Stewart Y ahí nos fuimos Dos horas Es una pregunta Obligada Que es la pregunta De toda entrevista Todas La pregunta Vicky y David La venga Me la apustan Y cómo creó El personaje Sí Sí Te cuento Juan Piz Vicky Venga les cuento Este huevón Ya contó Que yo iba a estar En Lolita Era una novela De esa época A la cual ¿Se puede eructar? Por favor ¿Te quieres echar un pedo? Hazlo Esa era En esa época La novela A la que más dinero Le invirtieron Y había una huevonadita Que se llamaba Betty la fea Pero así Tal cual A la que dijeron Bueno vamos a hacerla Para hacerle caso Al señor Fernando Gaitán Y ahí En esa época Había un jefe de casting Que se llama John Bolívar Que mamamerto Que el hijueputa Lo pueden seguir en Twitter Así Arroba John Bolívar Un gran personaje Una gran persona Mamerto De los Bolívar De los Bolívar Y llegué Hice el casting Ese día Llegué con Pero pero espere A ver Vamos un poco atrás Porque usted estaba Sin trabajo Ah claro Ahí nos vamos a poner Sentimentales Claro Le pidió a Dios Que necesitaba comer Y es un man Tan desagradecido Que quien le dio De comer En ese momento Lo hizo conocer A nivel nacional Maldita sea Como un gran personaje Que uno decía El man es así Prácticamente la gente Pensó que él era Freddy Yo trabajaba Yo trabajaba En una importante Academia de actuación En Bogotá Y en enero De ese año Del 99 Ponga así En enero del 99 Me fui a alegarle A la dueña De este sitio Que me subiera el sueldo No me lo subió Y con mi orgullo Dije No sigo Fueron seis meses Muy duros de trabajo Donde no salía Ni mierda Y me tocó pedirle Plata a mi mamá Porque no tenía Ni para el bus Y su mamá pobre ¿Cómo le pide uno? Sí Y mi mamá Mi madrecita santa Que estaba allá En Bucaramanga Ella desde muy joven Trabajó con pollos Con gallinas Hacían panadas Salpicos de cuanta vaina Ella me colaboraba Con eso Y afortunadamente Pues llegó Malpario Llegó No es que es raro Oír todas esas mierdas De mamás trabajadoras Cuando uno hereda Claro O sea Mi mamá Tú no entiendes de eso No yo no he visto A mi mamá Cuyendo a una gallina Y A mi mamá Pero es que era una mierda Así weón Es que la gallina Y las patitas Hacen así Se estira Se estira el cuello La rectora Hasta que viene Y explica cómo Se estira el cuello Y se lo hace Con la cartera Vea Se hace acá Y eso hace un sonido Venido Sí Que es diferente A matar los piscos Los pavos Que a los pavos Se les echa aguardiente Y se les emborracha Ah ok Bueno nada Qué belleza de historia Les meten una peda Y los matan Qué belleza Y entonces uno Como es Bien soñador Y bien creyente En esa época Muy católico Hoy más espiritual Más Encomendado al universo Ok En esa época Más católico No hoy no Sí pues se disfrazó De santo marica Sí No encomendado A San Martín de Porres Porque yo era muy enfermito Ok No y lo sigue siendo No Eh sí Pero afortunadamente Enfermo sexual Que es otra Es otra enfermedad Ah no lo sabía Sí no Ok Entonces nada Eh Donde iba El que eras Un enfermo sexual Venga en serio Donde iba Eh Iba en que Ah sí Ya me acordé Dejé ser zapa Sí la andona No pero gracias Hay gente muy letra Y aquí les digo Que el público Puede participar En la boleta No dice Puedes participar En el One Piece Live Shop No Llevaba seis meses Sin trabajo En La Imunda Incluso fui a trabajar Casi que de extra En una producción De un gran actor Que tuvimos en esa época Que se llamaba Elio Fernández Que en paz descanse también Y nada Me llamaron a Casting A Lolita Me lo gané Pero era un personaje Muy pequeño Y luego me llamaron A Ah espera O sea Le dan más trabajo No yo lo iba a hacer Lo de Lolita Sino que John Bolívar Sino que John Bolívar Me dijo Marica Hay una novela Que está chévere Hágase este personaje Y yo me preparé Mi personaje Y pues bueno Ya el resto es historia Ustedes saben Y llegué ese día Con un impermeable amarillo Llegué con un resumen De La Odisea Perdón De La Iliada E hice mi casting Que duró 3 minutos Para los que no saben Entonces un casting No debe durar Más de 3 minutos Porque los ejecutivos Que se creen Los aviondos del mundo entero Ya se aburren Después de 3 minutos Entonces uno tiene que Preparar un casting De esa manera Ya Y me lo gané Bueno ya Pero además Freddy Estivar Es inspirado En un personaje Que usted oía En un hotel Que llamaban Todo el tiempo Freddy Estivar ¿Cómo la historia? Ya ya No me pudo O sea Simplemente Y no Fea Sí Te calmas No yo le cuento Relate 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 Vamos a poner Comaricada No todo bien Vamos a poner Comaricada A mi si me advirtieron Pero no creí que tanto No pues María Fernanda Yo llego a hacer algo Y María Fernanda Me habla Que putería Que putería Que ranquera El cuento de Stewart Es que estábamos grabando En un bendito hotel Un desfile Y esa grabación En ese hotel Duró una semana Y yo era Soy muy amigo O en esa época Pues está Obvio Era muy amigo Del chef Y cada que había Un corte Yo me iba Para la cocina Y en la cocina Hágale si quiere Y en la cocina Entonces Hubo un momento Donde todos Empezaron a gritar Tenían un evento Y todos empezaron A gritar Pues puta No han lavado La losa Los platos El Stewart ¿Dónde está El Stewart Y ahí yo me enteré Que el Stewart Es el nombre Que se le da A estas personas Que tienen que Lavar los platos O bueno O que están En la parte De logística Stewart Que están En la parte De logística Ustedes los ven En la Premier League Ustedes los ven De espalda Y ahí dice Stewart Entonces yo dije Ah queda Stewart Freddy Stewart Uno va creando Los personajes Van evolucionando Con la historia Esto claramente No lo escribió Fernando Esto lo propuse yo Perfecto Hay cosas Ahí va el aplauso Hay momentos De seriedad Hay momentos De seriedad Si Total Ahora Hay Ellos creen Que es agua panela No es real No es real Venga profe Pruebe Venga La gente dice Ese es un té Y usted dice Y usted dice Si es té Oye dale Deje Se lo mamó Se lo mamó Se lo mamó ¿Cuál cojón? Eh ¿Qué quiere? No sé Roncito este Flor de caña Ah Maricón Medio maricón Tiene un culo Muy de San Gil No yo tengo Pero esto es cartera Ah ok Flor de caña Tenemos Flor de caña Este es más rico Este es bien rico Listo Le voy a explicar Le voy a explicar algo De ese ron Lo voy a abrir Está nuevo Tenemos también Un coloma Que es muy bueno Se exporta Esto se demora En abrir ¿Cuánto? Es más fácil Mire Mire lo lindo De este Porque no trae azúcar Usted se puede Hasta lavar las manos Así de traqueto No Sí Y no le queda Mire Usted hace esto Mire Ay marica Pruébelo Es delicioso Después hace una ¿Quiere? ¿Quiere? Venga ¿Quiere oler? Pero mire Hágale así Vea lo rico Se sienten las manos No rico Ese era En pandemia Que todo el mundo Con un marica Y con su gel No Yo me he hecho Flor de caña ¿Este de dónde es? Este es Es una muy buena pregunta Y debe estar No, no Pero Este es ¿De dónde es? Creo que En Zacapa también El mismo creo En Chichigalpa En Nicaragua Nicaragua Alguien dijo Guatemala No, en Nicaragua Nicaragüense Y quiero decirles Que el de El de Esto aquí se puede hacer Publicidad Pero no es publicidad El gerente de Zacapa Por ejemplo Es colombiano No, acá usted puede Hacer lo que sea Porque ninguno patrocina Y son tragos Que tenemos acá Mire Usted acá tiene No vea Usted acá tiene néctar Usted acá tiene antioqueño Cuando uno es independiente Aprenda perro Puede meter lo que sea Marica Yo no sé Igual estamos en un break Boquita Huevón Edgar Rentería Y el pibe Valderrama Tienen un aguardiente Más bueno Pero Solo lo venden En el Duty Free Y eso lo sabemos Solo Juan Pizillo Exacto En el Duty Free Sí Sí Duty Free De verdad Le iba a regalar un Pero Pero no De verdad Edgar Rentería Y el pibe Tienen un muy buen aguardiente Ojalá tengan la oportunidad De probarlo Es muy rico La ñerada Que vamos a hacer Que no había más copas Pero Y es de plástico Tranquila No me preocupe Por ejemplo Yo estoy hablando contigo Pero lo que me preocupa Es este man Que está todo nervioso Que la novia Desde que Me senté aquí Ella solo tiene la mano acá Me tienen preocupado Aquí Oiga Sí, sí, sí Marica Pero es que no la ha quitado No, no, no Se lo está agarrando Sí Se lo está agarrando Sí Sí, sí, sí No, ahora me arreché Me arreché Sí Tenemos Vea Tenemos este Tenemos Me tiene nervioso Y además Marica Le quiero decir una vaina Si usted se va aquí Para los moteles De la 170 Se quiebra Huevón Eche para chapinero Ah, coma mierda Sí Este man está preocupado Ay, yo ya me vine para la galaxia A hacerle ver estrellas Pero no Allá hay una malosa Dice Ay, yo conozco las galaxias Mire, ya lo aceptó El man Puta Sí Estaba a nada Nada Pero le tocó cruzar la pierna Sí, le cruzó la pierna Está cruzando la pierna Es como salida de piscina En Parolado Que uno sale No, güey Y además ¿Qué se hizo? Me encontré Al Al Steve Allá Una 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 Allá Allá hay otra rectora Ay, güey, puta Oiga Bueno, ahora echemos Un poquito para atrás Echemos para el colegio Ajá Para el colegio porque era un desastre Siempre, marica Todavía Y lo más es que no Lo bueno es que no tengo cara Para decirle a mi hija Mi amor, estudia O sea Sí, porque se tiró Todas Todas Excepto religión Y educación física Todas Esas fueron las dos únicas Que me salvé Sí Y tengo el boletín Lo tengo guardado Mi mamá me guardó esa vaina Cálmense Lo noto y sí Y sí Marica Esa mierda No me quedó el perico Mi hermano Se sentó encima De él, hermano Hizo así Yo tengo Tengo que hacer Alguna chimbada Con eso, güey Ay Que era muy bruto, mar Pero en qué momento Usted se sintió inteligente Porque si dice Era muy bruto En qué momento Usted dice Puta, ya Puta, ya ¿Quieres saber cuándo? ¿Cuándo? La primera obra de teatro Que dice ¿Sí? Sí Porque cuando usted llegó Al Teatro Libre A su primera audición Ajá No sabía cómo era La Vuelta y Hizo el Oso No, ni mierda Era horrible Miren, miren A ver En esa época Estamos hablando De 1989 Solamente Mi papá Mi papá Mi papá Que trabajaba en Ecopetrol Y que eso no se lo cubría El plan educacional Yo no sabía Ni mierda De teatro No sabía lo que significaba El Teatro La Candelaria Para Colombia Para Colombia El Teatro Libre Para Colombia No tenía ni idea Quién era Santiago García Quién era Ricardo Camacho Ellos tampoco No, tampoco Del Libre Del Libre Entonces Pues había que entrar ¿En qué estamos? ¿Qué estamos? Marica, ¿está bien? Sí, estoy ¿Quiere? No, no Con toda confianza Hay 500 personas Con tranquilidad Que le cuenten cada uno Entonces, nada Pues yo no sabía Qué era el teatro No tenía ni puta idea En esa época Solamente había Es un tag, huevón Muy bien Yo le iba a hacer Era un tag Siga, siga Siga porque se me va Entonces, nada En esa época En Colombia Solamente había Dos sitios Donde estudiar teatro El Teatro Libre De Bogotá Y la ENAD La Escuela Nacional De Arte Dramático Hoy Después de 30 años De más de 30 años En Colombia En Colombia Hay más de 17 universidades En el país Que ofrecen La carrera de actuación Sin contar Protagonistas de novelas Sin contar Protagonistas de novelas Que saca a los mejores Actores y actrices De este chochal Y que no van A ser amigos A ningún lado Pero bueno Espere Entonces llegó ¿Cómo fue esa audición? Porque me dijeron Que fue un poco compleja Y se sintió como un culo Claro Uno se siente mal Porque uno no sabe Nada de teatro Y en esa época Yo lo único Que había visto Marica Esto les va a gustar Eso espero Por favor Porque el primero Usted dijo lo mismo Y fue una mierda Eso espero Tocó volver a entrar No, pero es una anécdota sencilla En esa época Había un personaje Muy famoso Para la época Que se llamaba La chicholina Ustedes pueden buscar Ahí hay uno Que no se la pasa Viendo Xvideos Y Yuporn Y Yuporn Y en esa época Y en esa época Se llamaba La chicholina Y era famosa Porque se comía caballos Y Frankie Linero Hizo Frankie Linero Un gran actor colombiano Hizo una obra Que se llamaba Suba y baja Señor ministro Con esta persona Y yo lo primero Que dije fue Cuando me pregunta Ricardo Camacho Una eminencia En teatro En Colombia Y usted que ha visto Yo le dije Suba y baja Señor ministro Y el man hace Que bien Yo no sabía Quien putas era Shakespeare Quien era Ibsen Ustedes tampoco Pero por eso Vienen a estas mierdas Quien era Ibsen Quien era Streamberg Nada de esas chimbadas Entonces nada Miren Para no alargar En esta huevonada Que es un poco aburrida El estudio Mi papá Mi papá No porque es que Finalmente terminó Siendo aburrido Huevón Esta chimbada De la actuación Sea usted Bueno ok Esta chimbada Para esta chimbada De la actuación Hay que estudiar mucho Hay que leer muchísimo Y el protagonista Uno lo veía Todas las noches Hay que saber Sobre muchísimos Sobre los diferentes Géneros teatrales Que existen en el mundo Y eso para mí Fue maravilloso Encontrarme con eso Porque Sin saberlo Era lo que siempre Había querido en la vida Ponga música sentimental En el En el En el bachillerato En esa época Había una revista famosa Que se llamaba Toma 7 Y era el único contacto Que yo tenía Con la actuación Y con Hollywood Y era lo único En lo cual me decía Puta Usted quiere ser actor No pariós Y pues nada Otra vez a lo mismo De siempre Si tienen sueños Pues cúmplanos Maricas Que miren A dónde estoy Parece sacado Hay una obra De Beckett O de Ionesco Es como muy absurdo Usted Como personaje Absurdo Y lo que usted Y lo que usted También creaba En sus personajes Era muy Pintoresco De alguna manera Si Se siguen creando Ahí hay cositas Lo que pasa Es que cuando Me vaya a morir Van a poner en el epitafio No sé Aquí ya sé Freddy Stewart O sea Cualquier Marica Personaje Que haga Freddy Stewart Es Oiga Pero Pero Espere Igual ha hecho más No me acuerdo Del resto Pero Pero ¿Cómo fue Sacar a Freddy Stewart? Y yo creo Que por eso Le tiene Le tiene un poco De odio Que era lo que Le pasaba Sí Pero Era lo que le pasaba A Ana María Con el papel de Betty No Falso Falso De toda falsedad Entonces lo ama Pero entonces No me pregunten Ni por el No es que yo Les escribí No hago Falso No Yo les escribí No hablo de Freddy No hablo O sea No voy a No voy a decir Perdóneme Pero disculpe No voy a decirle Venga Lo dije Si lo hizo Para que vean Lo bueno Que se pasa acá No pero Marica Es que uno No lo va a llamar A un show De Haga 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 Y bueno Perdóname Pero disculpa No mentira Pero Sáquenle el traje amarillo Se alcanzó A hacer popó Ahí No Esto es un espacio Muy relajado Que hace lo que a usted Se le dé la puta gana Bueno Si me entiende Ajá Oiga Pero oye Cómo Cómo hizo Para construir El siguiente personaje Se acuerda De cuál fue El momento En que lo llaman Freddy Maldita sea Me llamo Julio César Sácame ese papel Que necesita Sí Necesito un casting Para tal novela Se acuerda Cuál fue Mauricio Navastalero Con Mauricio Miranda Con Mauricio Miranda Escribieron una historia Vaya poniendo en contexto A la gente Que sepan Que el guionista Escribieron una historia Son guionistas Una adaptación De una historia De un escritor colombiano Que se llama La lectora Ojalá lo puedan leer el libro Y la historia es Básicamente Hay un tesoro O hay un dinero Una guaca escondida Y hay dos personajes Que son analfabetos Que necesitan secuestrar A alguien Que sabe leer Para encontrar Ese dinero escondido Que ahí era Estaba Verónica Orozco Ahí Verónica Orozco Luis Mesa Mi compañero de escena En paz descanse Marica no me acuerdo Oiga se le ha muerto Todo el mundo Sí marica La última fue Dorita Sí Se nos fue Inesita Inesita Se acaban de enterar Maldita sea Pero donde viven El es el de Betty No acuérdense Pero les quiero que Les quiero decir Que Dorita se fue Muy contenta Estuvo muy tranquila Su Su Marica Esto está ¿Quiere Chancro? Si la habíamos invitado Y no llegó Sus últimos años Sus últimos Sus últimos años La pasó La pasó muy bien Muy tranquila El pario se ríen todos Recuerden que la televisión Es entretenimiento Es una manera De pasar Bueno Entre comercial Y comercial Muchos actores Estudiamos los personajes Los trabajamos Pero pues Obviamente Malpario ¿Qué está haciendo? Uno trata de ser serio Y el weón no deja Me encanta Que está cagado La perra Y no lo ha aceptado Y bonito eso Mi papá En 1950 Un tipo de copetrol Muy estudiado Muy estudiado Mírenle la pose Está hecho mierda Está como una maldita cuba Me tiene desde las 6 de la tarde Abajo chupando Y quiere que Ajá No tenía que decir ¿Qué estaba haciendo? Lo que hace por estar En un programa Es que es muy bueno esto Ay Dios Bueno siga contando Que está ¿Qué quiere que le cuente? ¿Qué quiere que le cuente? Si quiere vámonos A tomar a otro lado Ya pagaron Que hijueputas Acá está Le volví a mandar la mano Dejé la rechera Niña Hola Por favor Háblame un close up Ahí Está pensando En los 180 mil De allí de Rocamar Bueno Ahí está pensando Y ahora ¿Qué le pregunto? No, no, no Yo estoy esperando Que siga la historia ¿En cuál historia? Te estaba hablando ahorita Sí Ah, del papel Seguro se le olvidó Como se le ha olvidado Desde que entró Esto no es de Suso Show Es Juan Piz ¿No? Ábrale Hijo puto No sabe dónde está Y la marica La primera obra Que me hice Era una vaina Que se llamaba La Dama Boba Ah, qué belleza Una obra de Interpretada Por Martuchis Qué belleza Quiero ir a verla Hay que sacarla Es buena Es una vaina De Lope de Vega Escrita por allá En el siglo XVII 1630 y pico Español Y para que ustedes Se vayan enterando Porque muchos dicen Ah, es que estos manes Entran por rosca Por rosca Y qué tal En esa obra El personaje principal Lo hacía Marcela Benjumea El otro personaje principal Lo hacía Ernesto Benjumea O sea Desde chiquitos Desde chiquitos Venimos dándole a la vaina Entonces Ya saben Poco de bono Marica En honor a la verdad A la Virgen del Carmen Nunca le he pedido nada Marica Eso me lo dejó Un venezolano Hace poquito Ay, huevo Y ya Ay, marica ¿Ese qué es? Este es un coloma No lo venden acá Es colombiano Lo exportamos Pero es un gran run Ah, bien Run 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 Run, run, run Yo no sigo Porque no sé Qué más hablar El huevón es el que Tiene que preguntar No, yo tengo Es que morirme A mí no me juegan Usted vino Si usted quiere hablar Hablo Si yo quiero hablar Hablo Si quiero preguntar Pregunto Me vale Ya pagaron ¿Cómo va el inglés? Como una mierda El huevón Marica Me bajé una aplicación Que llama Duolingo Y llevo en esa mierda Un año y tres meses Huevón Ay Yo no sé si he aprendido Pero me he divertido Marica A ver ¿Cómo le va con estas frases? A ver I wish you were a fish in my dish Muevón What is dish? What is dish? Dish? D-I-H-Dish Chicos No bajen la aplicación Me da pena Marica Mi hija habla inglés Y francés Y francés Y yo le digo Hija ¿Por qué esta mierda es? ¿Cuál es la diferencia Entre like y love? ¿Por qué en una dicen Me gusta y en otra me encanta? O sea es una mierda Es una mierda Oiga buen tipo Chévere Yo lo veía este en Twitter Yo nunca lo había visto en mi vida La primera vez Ha tenido un contacto con el otro manteco Pero chévere conocerlo Porque por Twitter Me dijeron acá Como oye Le invitamos a Freddy Stewart Y le dije ¿Quién es ese weón? ¿Quién es Freddy Stewart? Y chévere weón Lo empecé ahí Como a buscar en Twitter Y dije Uy que mamera Pero después lo vi en TikTok Y dije Va Y le tengo unos videos No No ¿En serio? Uy marica Si yo he visto gente mala en TikTok Mire si saca lo del calzoncillo Le va a la madre Yo borré esa mierda Me ha mandado su madre dos veces ¿No? Ya Me va a tocar llevarla a Chapinero Yo borré esa mierda Alguien está borracha Ya Qué buen show weón Qué buen show weón Porque el de ayer Si estuvo una mierda Marica Qué hijo de puta Es un hijo de puta Qué hijo de puta ¿En qué momento? En qué momento Ey ey Ay paridos En qué momento un man Que se lea Ibsen, Strindberg Lope de Vega Hue puta Dice Qué putería Salgamos el calzoncillo En TikTok Páralo ahí Páralo ahí Páralo ahí No lo vayas a hablar En qué momento Marica Toda esa mente inteligente Vuelve a ese San Gil Y se vuelve bruto En dos segundos Y además Todos los hijueputas Teatreros Ay Es que toda la gente Inteligente O como hace eso Ay no Se está cagando Nosotros Yo Hue puta Marica Pero si es que A mí me invitaron La semana pasada ¿Cómo graban esta mierda Hace tres semanas Qué hijo de putas No y mi esposo Me regañó Claro Dijo Se quita esa mierda Hue puta Te tengo que cuidar Sacando el paquete Que lleva conmigo 22 años 26 Y eso que la bestia Estaba dormida Ah Hue puta Se saborea La rectora Y la otra Empezó a echar manos Sí Venga Ahorita al terminar Vamos a hacer unos planos De apoyo Necesitamos que te rías Y hagas así Es verdad Esos planitos de apoyo Hay que tenerlos Es real Por favor Alguien de cámaras Vaya Hagámoslos Hagámoslos Toca hacerlo Toca hacerlo Ya lo exige Claudita Por favor Pero es de apellido Por favor Regálame Canacol Él es indígena También Pero Pero Sí Pero ahí Tan cerca Listo Entonces Regálame ese planito Y vamos a mostrar A la rectora Por favor Actúa normal Entonces El director Baja Baja Bajemos 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 Que esta mierda No pero no lo hagas así de feo Que estás borracho Con style Entonces listo Vamos a ver Vamos a decir palabras Y tú reaccionas Pero un segundo Te paras por el trago Te paras por el trago No lo hemos entregado Dale, dale Párate por el trago Por el trago Rector Gracias Entra Eso Gracias Se va para allá Se va para allá Ahora vamos a hacer el plano de Ay Le está agarrando el miembro Dame un segundo Porque el miembro Es allá Él sabe dónde es el miembro Eso Entonces Aquí lo decimos Hermano Qué pena si te toco Pero Sí Entonces ahí Ay Juanpi Le está agarrando el miembro Levante la mano Eso Como estaba No se haga la marica Sí A mostrar Están viendo Estamos acá hablando Estamos acá hablando Sí Ahora vamos a decir Rocamara 190 mil Y usted ponga cara de Ay no No Y el motel a 190 mil Eso Pero más asombrado Marica Eso No marica Parece actor de padres e hijos De verdad Listo Listo Ahora súbase Ahora sí No, no Súbase Ah Eso Me está diciendo Que como bajo No escucho Ay marica Ay marica Se ha pasado bueno Se ha pasado bueno Sí ¿Para qué? Le tengo otro TikTok Miren Lo que van a ver a continuación Es uno de los TikToks Más malos En la historia de TikTok Creo que se lo bajaron Por eso mismo Porque mire Dos segundos Ah pero Es ella lo trata de hacer Y yo dije Esta no puede ser tan huevona Hacer eso Y yo lo hice a propósito Y aquí hasta las once Y ese mal Le estamos dañando la tirada Voy pa'l fepe Voy pa'l fepe Ay si Dejo la mano Que es que Necesitas un baldado Mi hermano Mi puta Me van a regañar Al llegar a la casa Marica Pero se pasa bueno acá O no Sí no Está bien La gente se la goza Huevón La verdad Es un gran lugar Pero eso no me han dado Empanadas de queso ¿Va o voy? No Vaya No yo Marica ¿Quieres saber? Yo si salgo como un pizzero Sí ¿Como un qué? Marica Yo Este Mi papá Creo que a mi familia Lo que le Alcanzó a corregir El higueputa Mi papá Corría el año De 1950 Higueputa Está bueno el ron Ay marica Es que creo que Lo que a mi familia Le preocupaba mucho Era que yo me metiera En esta mierda Por la bohemia Y va uno a ver Y sí Tal cual A ver Miren Ojo porque El teatro libre Era muy estricto Muy estricto Con el tema De no Ustedes solo me trabajan Acá Punto Ustedes vienen Estudian No pueden hacer Televisión No pueden hacer Absolutamente nada Y con Ernesto Benjomea Sí En la casa del gordo Usted se fue a trabajar Y pasó por Todos los trabajos Allá Toditos los hice La casa del gordo Era una vaina Más fina Que esta huevona Allá Nació el stand up No más fina No Era un sitio chévere No era más fina Esto es demasiado elegante No no huevo No no perdón Eso era un rumbiaero Y el higueputa Con Con Stand up Y con toda la vuelta Pero fino Fino Si nos vamos a poner A hablar de stand up Fino Ahí nació Ahí nació Además con Clima Curruquia También Sí pero A ver Esto ya es conversación De entre dos ¿Sí o qué? Marica Hijos gracias por venir Muchas gracias Si nos vamos a poner A hablar de historia El stand up Realmente en Colombia Empezó a nacer Por allá en el 2001 Lo que Don Gordo Y Luis Fernando Orozco Y Frank Linero Hacían Eran monólogos Café con ser Café con ser Entonces en esa época Yo estudiaba Yo estudiaba teatro Y por las noches Era Tito Neira No era Freddy Stewart Era Tito Neira Pero ese Era un nombre artístico Que yo usé en esa época Porque en la escuela Del teatro libre No nos dejaban trabajar No nos dejaban hacer trabajo Como profesionales En otro lado Eso era prohibidísimo Y entonces Don Carlos Benjumea Don Gordo Tenía su café con ser Fanny Mickey También tenía un sitio Que se llamaba La Gata Caliente Que en paz descanse Don Carlos Se le ha muerto Todo su círculo social Prácticamente Última entrevista Freddy Stewart Ustedes no se alcanzan a imaginar En ocho días estoy yo acá Aquí estuvo Freddy Que en paz descanse Ustedes no se alcanzan a imaginar Lo que yo amé O amo A ese señor Le debo muchísimo A Don Carlos Toda esa alegría Toda esa espontaneidad En el escenario Ojalá Algunos de ustedes Haya podido verlo En el escenario Pero ese señor Irradiaba Una luz Impresionante Cada vez que salía Se paraba en prosenio Y hablaba con la gente Esto era Era maravilloso Aplauso para Don Carlos Acá ya tuvimos a Marcela Y a Ernesto Con quienes usted estudió Ernesto estuvo hace Un mes Approx Y eso era muy lindo Eso para mí fue un taller Absolutamente mágico El poder ver Lo que él hacía Mientras Por un lado estaba La ortodoxia Del teatro Por otro lado estaba Esa manera de llegar Amablemente con el público Y estar en contacto Lo que da la comedia Eso pocas veces Lo da el drama ¿Qué pasó Con su stand-up comedy? Usted también arrancó Un tiempo a hacer No, pero arrancó Y era muy bien Con Gonzalo Valderrama Sí, pero Juan Piz Es que Es que esa fue una Yo entendí Que era un monólogo también Sí Entonces ahora Hace dos, tres semanas Estuve Bueno, antes trabajé Con Gonzalo Valderrama Y ahora lo último Estuve trabajando Con Catalina Guzmán Tratando de comprender La magia O cómo se hace El stand-up comedy Que no es tan sencillo No es elemental Pararse en el escenario Y empezar a hablar Sobre hueonas varias Eso tiene su magia Eso tiene su trabajo Y cada uno Si aquí hay alguien Que le guste eso Pues eso hay que estudiarlo Eso no solamente Sale por el talento Eso hay que moldearlo ¿En serio? No, no, no Estuve hermoso El pelo ya lo tiene Hermoso hueón Un gran ser humano Usted Recuerdo muy bien En esa función Hace A mí me llevaron Casi en brazos Y En esa función Creo que era En la castellana No sé O en el funny En la castellana Donde salía su cédula Proyectada ¿La tiene acá o qué hueón? No, no, no Oh ya sería Boletearlo mucho Porque los 50 No los tiene Eso fue Vuelvo y digo Lo que pasa es que Hay diferencias Entre un monólogo Y un stand-up Lo que yo hice en esa época Era un monólogo Alrededor de mi trabajo Lo que hice Antes de ser Freddy Y después de ser Freddy Cosa que seguramente Hoy por hoy No haría Y no diría Que era stand-up En esa época Yo dije Esto es un stand-up No, eso no es stand-up Hay diferentes Reglas para hacerlo Ok, vamos A lo que está sucediendo Hoy por hoy Económicamente En su casa Y es que usted es El nuevo Jorge Cárdenas Sí Del hogar Sí Lo está manteniendo Su mujer Usted es el nuevo Yoji Sí, yo soy Yoji Jorge Cárdenas Los jueves Nos encontramos En la En la 70 con 11 Hay un sitio Que se llama Pink Ahí nos sentamos Sebastián Caicedo Jorge Cárdenas Y yo Ahí nos sentamos A hablar Sobre lo que es La vida Ser mantenido Su esposa Aida Llevan 26 años Llevamos 26 años De casados No, llevamos 21 años De casados Y 26, 27 años Estando Juntos pues Como esposos Novios Amantes Amigos 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 O sea, prácticamente Usted tenía un año Empezamos así Empezamos así Empezamos tocándonos La pierna Así empezamos Empezamos como una rectora Exacto Sí También Un poco Así empezamos Y ahí vamos Con todos los bemoles Con todo lo bacano Que es estar casado Que es pasarla bueno Que es que Lo jodan a uno Los domingos No, pero es No, pero eso es otra persona Ah, yo No, eso es otra persona Soltero Y a la orden Sin bebés No sea tan marica Yo en esas mierdas No me meto Tan huevón Me confunden Con ese manteco Y ahí vamos Y es un matrimonio Muy lindo Muy Respetuoso Sobre todo Marica Esto es Sara Esto no es Ferragamo Porque Ferragamo Se lo cagó Petro Huevón La chimba Yo esto lo publico No Esto es la chimba Huevón Es Sara Huevón Es Sara Pues huevón 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 Soy dueño Huevón Soy dueño Es Sara Y no es Sara Es Sara Marica Ahora ya que se burló de mí Dos segundos Le tengo un video De esa tierna relación Que tienen Ay Dios Por favor A ver, ¿qué será? Porque si eso es el matrimonio Es realmente hermoso Es sobrevivir día a día Yo quiero hacer una pregunta ¡Hace pura mierda! Ahí lo está llamando su mujer Lo está llamando su mujer Lo está regañando Ahí da No Por fin Llego ahí Momentico Aida, por favor Aida No, no, no No, señora Momentico Momentico Aida Aida A mí me invitaron Se está saboteando ahí ¿Qué es? ¿Te muestro? ¿Te muestro? Sí Se salió Se salió Lo sacaron Esa es una mierda Esa es una mierda No Se le dio una cosa Respeta 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 Sanjileño Tu papá Que tu papá Nace en el año 50 Eso es pura mierda El que contó fui yo Eso es mentira Además el huevón ¿Usted ha tenido acá Jorge Enrique? Sí, ya estuvo Tiene que ser muy mamón Hablar de poesía Dos horas Sí De verdad Fue de las entrevistas Más malucas Claro O sea Es una vaina como de No lloramos Porque no fuimos Más que a corros De la huevó puta entrevista O sea Es que ustedes No se imaginan Pero bueno Cuéntame Cómo fue No Oiga Hay como bien Higüeputa Además El que Sáquese Don Armando Higüeputa Soy tu eti Maricón Sí Es una mierda Además el huevón Con esa cabeza Tan higüeputa Que se manda ¿De cuál está hablando? No Jorge Enrique Y se pone un letrero Además el huevón Se pone un letrero Que le bailan Esa cabezota Y Présteme las gafas ¿Se puede? No puedo Ah entonces no Entonces no cuento No pero le consigo No 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 pero es una cosa Es una estupidez Es más estúpido Que lo primero que hicimos Ah no entonces Sí cójala Entonces el huevón Seguro le hizo esto Sí Juanpis Entonces el marica Ustedes entren a su canal A su programa Y se van a dar cuenta Que él hace esto Sí Él tiene un estilo Una cosa ¿Ven que dije Que era muy culo? Les dije que era re culo Ok you're right This is the remix Right This is a great This is a Astro Amazing show Amazing I know Amazing Amazing show Yes I like this show And he's married With a quillera Quillera Yes Barranquillera Barranquillera Pirobera Yes Yes Pero ¿Cómo se hace relación Con ese maldito demonio Allá Con esos dos Huevones la pasamos Es más de hecho Usted una vez se separó Algo así Y llegó con una novia A café y libro No Cuando eran novios Ah no Pero eso es antes Sí Ah pero estaba con Aida Ah Y llegó a café y libro Y Aida era mesera Café y libro Y le rayaron Su carro Le dijeron Tu novia es una hijueputa No Así no fue Pero casi O sea Sí pero la frase fue diferente Pero Perdón no ser yo José Gabriel Sí Sí hay que hablar Que le habla por acá La frase es la siguiente José Gabriel Pero Por eso siempre le voy a decir Pero para cerrar el tema Acá no hay nada maricón Acá se improvisa imbécil Pero para cerrar el tema Quiero decirles que con esos dos huevones Hablamos todos los putos días Todos los putos días Hablamos con Jorge Enrique Julián Y se anexa Luciano de Alessandro Y bueno De Alessandro De Alessandro Y estoy pincho huevón Y No sabíamos Y otro actor Yela Bueno Entonces Para echarles ese cuento Simplemente En 1950 Mi papá Marica Mi papá es una chimba huevón No se ve que es una putería Mi papá es una putería Pero por favor No me invite a esa reunión Mi papá sí llega Mi papá sí llega a ver esto No le iba a contar una huevona Pero no mejor no la cuento No cuéntala que igual No nos vamos a reír Oiga nada Esa es Donde quedaba El hoy Centro Comercial El Retiro Había un sitio Que se llamaba Galería Café Libro Que hoy por hoy Queda en la 93 Y Aida Mi esposa Era mesera De ese sitio Y en esa oportunidad Pues yo tenía ¿Se casó con una mesera? Los actores caen muy bajo Muy bajo Nada Y en esa época Pues yo estaba Un poco díscolo No estaba con ella Fueron seis meses De discolidad Y esta pelada Que se llama Gloria O se llamaba Gloria No, supongo que vive Gloria Que en paz descanse Y ustedes saben Hasta que la enterró Y hay sitios Donde dicen Me voy a poder ir En el invierno Va a venir esta noche Y le jala las patas Marica Pues que me las jale Y me jale otras cosas También No hay nada más hermoso Que el humor negro Oiga En Colombia casi No lo entienden Y mi esposa Le dice a todos A todos los que trabajan Ahí al portero Si viene una hijueputa Que se llama Gloria Le mostró la foto No la dejen entrar Y la gordita de Betty Y la peda No, huevón Era una bizcocha ¿Era una bizcocha? Era una bizcocha No la dejaron entrar Yo llegué Yo salí de otro sitio Que se llamaba Son Salomé Que quedaba diagonal A la Javeriana Y cuando salgo De la rumba Bueno, yo entré A Café Libro y tal Cuando salgo Como a las cuatro De la mañana Yo me iba a comprar Un Chevrolet alto Marica Mi primer carrito Hacía 60 kilómetros 60 kilómetros En Bogotá Imagínense Y salgo Y en la puerta Del piloto Había escrito Así divino H.p.tunovia Jue puta Corra Madrugado A las seis De la mañana Y eche para los coches Para que me limpien Esa joda Marica Marica La historia era Cula Pero sí Duro Fuerte 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 ¿Qué otra vaina Tienes rara ahí? No, hay mil cosas Pero si ya estoy Mamado de hablar Sí, marica Ya son las diez Ya son las diez Y Transmilenio Lo cierran a las once Entonces hay gente que No, pero igual Ellos vinieron en moto Sí, pero hay gente Que le toca a Cabify Y no Transmilenio Entonces de pronto La cagan Porque le cierran La estación ¿Qué más hay? A ver Le hizo campaña A Mocus A Fajardo A Fajardo Bien tibio J.J. Rendón J.J. Rendón Le iba a pasar una ley No, huevón Que si votaba por Santos Tatiana de los Ríos Le sacó canas en escena No le gustan los realities Pero ha hecho como tres No, marica Es hincha No, de los realities Millonarios Pero Freddy de Santa Fe Y se metió en una barra Con la camisa de De Santa Fe Pues sí Habla de millonarios Marica, ¿acá no dan regalos? No, marica La verdad es que no Marica, uno va bravísimo Y le dan Tazita y cobija No Pues aquí se le da perico Mi hermano ¿En qué programa en Colombia? En Colombia Le dan pericles Mi hermano Gran escritor Pedicles Lo llamaron Freddy Hasta en Bruselas No iba a ser Freddy Una novia le rayó El carro nuevo Su esposa le hizo Una pelea en un live No fue capaz De invitar a la novia Es que la información Que mandan Es muy culpable Por eso Cuando viene gente preparada Gente que sabe dialogar Marica, los shows Son una putería Y no toca estar acá Como con una presentadora De RCN Bueno Y entonces te echaste un pedo En una estación de tren Y todas Monosílabas Si eso pasó Cuéntame el maldito pedo Y cómo salió Claro, pero ustedes Ustedes sí hablan Por eso es chévere Traer gente De la actuación De vieja data Chévere Preparados ¿Qué más vainas raras? No Ya, o sea Hasta luego En vez de ir a recuperar Al año Se fue a jugar billar No, ahora termino Jugando golf Ah, ya está más play Sí, claro Es el viejo cuento Que entre más uno Va envejeciendo Las bolas Se van volviendo Más chiquitas Oiga, este anoto Leo pasó stand-up Nadie quería cuidarlo De niño Sí Era tan cansón Que cuando Que cuando sus papás Iban de Se iban de viaje Sus tías se peleaban No, no, no No, no Déjalo en otra Mánden Mándémoslo a San Gil Mándémoslo a San Gil A los ocho años Salió del colegio Y se fue a jugar A la casa de un amigo Ni avisó en la casa Entonces la mamá Salió a buscarlo Hasta con la policía De San Gil Por todo el pueblo No, y la policía de San Gil Si es mala La que hay en Bogotá Imagínense la de San Gil Pero miren Los que Ustedes vienen en moto ¿Sí o no? ¿No? ¿Marica no tiene moto? ¿O se va a llegar A rocamar en bus? Hay gente Que tiene que ir en bus A culiar Y se le abona ¿Me puede dejar Por acá mi hermano? Ay marica Cuando vayan Si no te llevas tu regalo Me lo llevo yo Cuando vayan a San Gil Es un punto importante Del turismo en Santander Esto es hermoso Uy marica Ya sepa donde va Esta es una gran historia Y lo acabo de ver Ahí tirado Yo que hace un gancho De ropa En mi escenario Les cuento Béselo Béselo Aquí deberían tener Cam Kiss Sí, sí, sí Cam Kiss Cam Kiss Higüeputa Me poseyó un higüeputa cerdo Eso es lo peor De esta pandemia Comer fritanga Y el tapabocas Y uno respira Sí, marica Y ese bofe Y uno me dio hambre Otra vez Es que el olor No colabora Y aquí solo Aquí solo dan Empanadas de queso Güeputa Bueno, nada Y mamadas No lo olvides Nada, eso es una anécdota Muy sencilla Simplemente fue que Un día En la adolescencia Le saqué de la piedra A mi hermana menor Y Y ella cogió Uno de estos ganchos Yo le tomaba el pelo Muchísimo Le hacía mucho bullying A mi hermanita Se llama Andrea Hoy vive Vive en Boston Massachusetts Ok, ella ya subió Sí, ya subió Estrato Ella sí logró salir Entonces Yo le jodí Mucho la vida Y ella La vio fácil Hizo esto Yo iba Yo estaba sin camisa Porque vivía en Barranca Bermeja Y cogió y me dijo No me jodas Y Me lo enterró acá Aquí Se los juro Y yo salí corriendo Mamá Esa es la anécdota Ay, ya Bueno Ya lo he hecho Bueno, bacán Ya no hay nada más que contar No, sí hay mucho Pero estoy mamado O sea No, mentira Fue un gran show Hablamos hora y media ¿Y dónde lo ves? ¿Hora y media? Claro Bien, bien No, muchas gracias a la rectora Yo creo que podríamos despedirnos con la rectora Con Salsa de Mora Y con la niña caliente Y con la línea caliente La línea caliente Por favor, vengan arriba Y nos despedimos de todos este programa Vengan, vengan para arriba Desfía usted el programa Desfía usted el programa con ellos Chao, chandas Gracias Desfía usted el programa Ya nos vemos Dos segundos Ya nos vemos ¿Salsa Mora? Bueno Nada Bueno, nada Muchísimas gracias por habernos acompañado Por haber pasado un rato Amable Juiciosos Este huevón Este huevón no va a entrar Muchísimas gracias Ya saben que acá Siempre hay un espacio para reír Siempre hay un espacio para pasarla bueno Así que Nos vemos La próxima semana No conmigo Pero sí con más invitados Chao, chao Chau, chao, 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 chao Go, go, go The One Piece Life Show Go, go, go No conmigo Go, go